Una luz para encontrar las horas perdidas Un sillón donde meditar las tardes de domingo Un rato azul, un encuentro, mucho tiempo en silencio Un despertarme algo feliz, algo feliz más dentro Quiero pasar los días, quiero vivir las horas Naciendo en cosas mías, como nacen las hojas Quiero saber por qué estoy vivo Por qué me tengo algunas veces y otras no Quiero saber por qué el sentido Del día nos lo cambian cosas de un tirón Quiero pasar los días, quiero vivir las horas Naciendo en cosas mías, como nacen las hojas Una luz sobre la piel de mi pasado oscuro Una ilusión sobre el mantel en cada desayuno Un estilo medido, un buen refinamiento Perdonarme lo que soy, si en estos días miento Quiero pasar los días, quiero vivir las horas Naciendo en cosas mías, como nacen las hojas Como nacen las hojas Como nacen las hojas Naciendo en cosas mías, como nacen las hojas Naciendo en cosas mías, como nacen las hojas Naciendo en cosas mías, como nacen las hojas ¡Gracias!